Los fichos de ya que hasta aquí es la bonita de los muchachos A ver, ay 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 por favor Los compañeros Ahí que bonito, era bonito muchachos Vamos a verles amigos Ahora, así vamos a ver la canción Era bonita el chico para todos Oye hermano, oye muchachos Oye muchachos Oye muchachos A la guiña La gente maravillosa en chica Con caño Salto suyo Oye, adoran Para todas las chimposas Para ti Para ti, para ti Para ti también Que te bonito el chico Con caño Oye, 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 oye ¡Escuchamos ahora! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Cómo dice? Que lo que pasa es que eres nociosa y eres chismosa Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Que lo que pasa es que eres nociosa y eres chismosa Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Ahí, se partía, se partía, se partía ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aquí con los hermanos, hermanos! ¡Catiña! ¡Vamos ahora! Qué rico Arriba mi Perú Carajo Ahora la vía ¿Qué le pasó? Una persona muy especial Que terminaron Que era su solo Qué pasa a la gente Que mucho se pide Que es la vida Qué pasa a la gente Que mucho se pide A la ciudad ¿Qué pasa a la gente Que mucho se pide A la ciudad ¿Qué pasa a la gente Que mucho se pide A la ciudad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Carajo Me tuya Marentemente Se pide Si no te dejo Carajo ¿Qué te diría? ¿Por qué te metes En mi vida Si no te dejo Si eres un regal Que lo que pasa Que eres sociosa Y eres chisposa ¿No? ¿Qué pasa a la gente ¿Qué pasa a la gente ¿Por qué no te metes Que eres un regal ¡Gracias! 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 atleta de lado atleta de lado ahí no, ahí no, ahí no hay ahí no hay suelecito, suelecito sensual, sensual vamos a irse vamos a ir río solución Guantelio Nuestro ciudadano de Estante Sí, 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 sí Nuestro ciudadano de Estante